La trilogía de Final Fantasy VII Remake es una fantasía para cualquier fan de la saga, desde la cantidad de detalles y expansión relacionada con la compilación hasta las fumadas más locas que uno podría imaginar. Puedes teorizar durante cuatro años, e incluso bien encaminado, que aún así logran sorprenderte. Y esta es una de las razones por las cuales estoy enamorado de esta franquicia. Hoy comenzamos una nueva etapa de contenido explorando e investigando todo lo que este juego nos ha propuesto. Y después de más de 100 horas en la primera vuelta, toca empezar hablando de su final, que al igual que su predecesor no ha dejado indiferente a nadie. Si aún no lo has jugado, te recomiendo que lo hagas. Que huyas de este vídeo como chocobo de una verdura pocha. Y no te estropees la experiencia, este vídeo siempre estará aquí. Si estás preparado, vamos a hablar de qué pasa al final del juego. Al final, expondré mis primeras teorías que nos abrirán un mundo de realidades. Os doy las gracias por la experiencia maravillosa que ha sido compartir en stream todo el juego. El apoyo que he tenido ha sido abrumador. Y si eres nuevo y te gusta mi trabajo, no olvides darle un like, unirte a la familia y comentar tus impresiones, ya que me encanta leeros. Dicho esto, ¡allé voy! El punto para mí crítico y donde empieza la locura es el templo de los ancianos, donde llegaremos después de haber vivido de una manera fiel los acontecimientos del original. Habremos revivido la realidad de salir de calm, con un clod con la memoria de su pasado trastocada, un juno listo para dar la bienvenida al nuevo presidente, que no tiene miedo a desafiar el mundo, un pasado de barra de motivo. Disfrutad del Gold Souther, descubrir Gongage, los retales del pasado de Zack y la búsqueda de Shinra y de las materias enormes. Conocer a Bogenhagen y descubrir el trasfondo de Nanaki y llegando a un Nibelheim reconstruido con todo lo que eso significa para Tifa y Klaus. Cogiendo rumbo al final hasta el templo de los ancianos, con un grupo completo, todo aderezado, con una expansión de lore fiel a la compilación y novedades que dan más profundidad a toda la historia. Mientras, tenemos un Sephiroth que nos va marcando esa primera reunión que está preparando cada vez más manipula y tortura psicológicamente a Klaus. Ya iremos analizando y viendo todo esto en vídeos posteriores. Lo importante es que al llegar al templo y después de superar diferentes pruebas, llegaremos al clímax del mismo, llegando a la sala que hace referencia al famoso reloj que nos llevará a la zona de los murales. Y después de que Zheng sea herido por Sephiroth y se vaya mal herido, empezará la prueba a quedar a pie al final. Agarraos que vienen revelaciones, lore y algunos cambios. Aquí lo más importante es tener en cuenta a Klaus, ya que como veremos, el templo elige a los elegidos para pasar unas pruebas y el único que no es seleccionados es el Rubiales. La razón es que él ahora mismo no está siendo él. Está dominado y manipulado, controlado por la ira, por ese odio que Sephiroth ha estado reforzando a lo largo del juego. Así que estas pruebas las reviviremos con el resto de personajes, viviendo los momentos más duros de cada uno. Aeris que volverá a ver el fallecimiento de su madre y cómo ésta está sola en la vida. Barret y la pérdida de su mujer y su gente por parte del ataque de Shinra Corel. Nanaki, cuando fue capturado y usado como espécimen por ojo, abandonado y perdido de todo lo que era su vida. Yuffie, que revivirá la pérdida de Sonon en Intermission. Y Tifa, todo lo que pasó con su padre y su ciudad natal. Me encanta porque aquí el juego hace hincapié en uno de los temas más importantes y que en cierta manera había miedo que se perdiera, que era justamente, y válgame la redundancia, la pérdida. Al salir de estas pruebas tan emotivas, Aeris comprenderá lo que el planeta les está diciendo. Que el aire y el odio no son el combustible para luchar, sino un veneno que los corromperá. Muy rollo Jedis y los Sith con el tema del lado oscuro. En medio de este speech, Claude mostrará la poca empatía que tiene ahora mismo, pasando de todo y alentando al grupo a seguir, pues él está cegado y solo le interesa conseguir la materia negra para su dueño. De hecho, cuando estemos llegando a los murales, Claude tendrá una visión donde Sephiroth hace hincapié en que él no tiene sentimientos, que deje ya de fingir reviviendo la muerte de Biggs, Jesse o el padre de Tifa, como él en su momento no se emocionó ni le afectó, haciéndolo ver que no es más que una marioneta, una copia inhumana, provocando así aún más su ira y dejando que el mal entre en él. Esto es literalmente un paralelismo con lo contrario que estaba diciendo a Eris. Pasado esto, ya llegaremos al mural, que nos explica el pasado de los Zetra, un lore que ya hemos extendido mucho en este canal, pero que aquí puede tener algún que otro matiz nuevo. Lo primero que vemos es el momento en el cual los Zetras crearon este mensaje, aceptando su derrota frente a Génova y los traidores que son ahora los humanos, pues dejan la pista para que algunos puedan vencerles. Y esta parte está contada de forma invertida, ya que empiezan a hablar de la batalla entre la humanidad y los Zetra y esto lo demuestro con las propias imágenes del juego, donde primero, como digo, te cuenta que los humanos estaban llenos de ira y cazaban a los Zetra, quizás llevado incluso por Génova, pero justo después te cuenta que Génova llega y corrompe todo. Por tanto, esto puede inducir a un error y así os lo explico ahora de forma cronológica. Y es que antes de la caída de Génova, unos 2000 años antes de Final Fantasy VII, los Zetras eran solo un pueblo que vagaban por el mundo en comunión con este, ayudándole y cuidándolo. Algunos de estos Zetra, cansados de esta forma de vida, decidieron establecerse en algunos puntos creando así las ciudades. Y con el tiempo, estos perdieron la capacidad de hablar con el planeta y es ahí cuando nació la humanidad. En principio, vivieron todos en armonía hasta que llegó Génova, la calamidad de los cielos. Y es cuando ésta se infiltró entre ambas razas, provocando la guerra y lanzando a la humanidad contra los Zetras, como un virus. Los Zetra, a ser algo más resistentes, ya que cuentan con la gracia del planeta, se alzaron para acabar con ella. Y dicen que al vencer, ellos volvieron al planeta, pero que esta calamidad no, que ella no iba a gozar de este descanso, quedando cerrada de forma fosilizada. Esto se debe a que ella es una alienígena y no puede formar parte de Gaia. De hecho, ya nos dicen también que su nombre vino mucho más grande cuando ella ya estaba encerrada y que la llamaron Genova. Aquí ya te dejan caer que la corriente vital es atemporal, porque el nombre de Genova se lo otorgó el profesor Gast cuando fue descubierta ahora unos 40 años más o menos. Por tanto, esta información en los murales es gracias a su conocimiento de la corriente vital y la información que este les brinda. Una vez más, aquí en el canal, os lo había explicado con antelación. Y para terminar, te cuenta que en algún momento, entre el tema de Genova y su total extinción, llegó al planeta otra raza alienígena que ponía en peligro el planeta y que los pocos cetras que quedaban intentaron pararlos, pues estos, al igual que Genova al morir, no encontraban el descanso, ya que eran fuera de Gaia. Y sus espíritus sufrían y como los cetra y Gaia no aceptaban a esta gente, estos se enrabiaron. De hecho, consiguieron una materia inmaculada, que básicamente es una materia que aún no tiene ningún recuerdo impugnado, ninguna memoria ni poder. Y ellos volcaron en ella todos sus deseos. Pero como eran todos de dolor, crearon sin darse cuenta la materia negra. Y antes de usarla, los cetras llegaron para conseguirla y evitar así que destruyeran todo, escondiéndola en el templo y dejando a los Yis malditos de por vida. Pero bueno, ya hablaremos de esto. El caso es que nos dicen que esta materia invoca a Meteo y que si éste llega lo destruiría todo. Y es aquí cuando Sephiroth se nos va a presentar, diciendo que él es el único que va a sobrevivir, diciendo que al ser un hijo de Genova, ya hablaremos de esto más adelante, él se erigirá como un dios de mundos, que al vencer al destino, éste se bifurcó y que ahora él tiene la posibilidad de reunir los mundos con Genova y dominarlo todo, pasar de ser un dios a ser un dios universal. ¡Que no temamos, vaya, que viviremos con él! Al terminar el combate con la puerta demoníaca, veremos de nuevo a un club furioso, obsesionado y controlado, que se dirige a por esa materia. Y al llegar a ella y cogerla, el templo se empezará a derrumbar, ya que es la última medida de seguridad para que esta materia no salga de ahí. Pero lo más importante es que Aeris comenta que encima esa materia que tenemos es solo una imitación, aunque realmente sabremos más adelante de que es la llave para conseguir la auténtica y por eso Sephiroth la necesita, para poder encontrar la auténtica que está entre los mundos. A ver, tranquilos que ya llegaremos en esto más adelante, pero para que hagas una idea, imaginaros que está el plano físico y el plano astral y en medio han dejado la materia, ¿vale? Así un poquito para que no os volváis locos, porque si no porque me explico esto. Aeris se hará con la materia negra y Sephiroth mandará a Cloud a conseguirla. Dando muy mal rollo y recordando un poquito al resplandor, literalmente tenemos a Cloud totalmente ido de la olla y al final conseguirá devolvérsela a Sephiroth. Pero cuando ve que Aeris está en peligro, este al final reaccionará, evitando que se meta tremenda toña contra el suelo. Aquí hay un detalle y es que el peli blanco cortará la realidad, mandándonos a través de la corriente vital a otras realidades. Y esto es muy importante, todo lo que vemos ahora de Cloud y Aeris es algo astral, no es físico, ya que sus cuerpos están en lo que es el agujero que ha dejado el templo. Y esto lo veremos cuando luego nos despertemos después de lo que viene ahora, pues vemos cómo nos mostrarán lo que ha estado pasando en realidad mientras estábamos desmayados, cómo nos habían recogido, cómo nos habían llevado... Eso no quiere decir que lo vivido no haya pasado, sino que era nuestra alma, por así decirlo. Y este recurso se ha usado muchísimo a lo largo de la compilación y sobre todo con Cloud. Y al fin y al cabo esto lo que va a hacer es que nos cueste discernir sobre lo que es ficción y sobre lo que es realidad. Pero aquí estoy, bebés, tranquilos, tranquilos. Y ahora empieza todo el porro. Retomaremos la acción con nuestro Zack, que estará decidiendo qué hacer, si salvar a Aeris, a Cloud o a Vix. Y el juego es muy claro con que cada decisión cuenta y esta abre una nueva realidad o un nuevo mundo. De hecho, este Zack es la de la línea del Terrier, la que hemos estado viendo desde Remake, que decidirá ir a por Vix. Creando una nueva realidad y no os voléis la cabeza sobre lo que está ocurriendo o si hay millones de zacks, porque la cosa no acaba de ir así del todo, sino quedaros con que se ha creado otra línea o otro mundo. De hecho, este Zack se le unía con Vix, que ha decidido que quiere hacer su misión de reventar todos los reactores. Y curiosamente, veremos como este tiene una bolsa de patatas con un perro distinto a los conocidos. Ya no es ni un Terrier ni un Beagle, ahora es un poco inglés. Dejando claro que esto es otra posibilidad. Y nos estará diciendo encima que ya no hay maco, que ha llegado tarde y que está seco. Por tanto, aunque lo destruya, no va a servir de nada, porque el planeta ya está seco. Y si conocemos el lore, nos está diciendo que el mundo va a ser destruido. Pues cuando el planeta se queda sin corriente vital, como ya explicó Wungenhagen, el planeta se muere. Así que poco le queda a esta realidad. De hecho, otra detalle súper importante es que llega un pelotón de Shinra que le pega un tiro a Vix, de un disparito, como debería haber muerto en su momento, y el pelotón amenaza a Zack. Incluso, este ya sabe que ahí va a morir. Pero para los más observadores, si os dais cuenta, se está repitiendo en otro sitio, en este caso, el destino de cada uno. Wedge, cuando nos cuenta en una de las secundarias, nos dicen y nos confirman que ha muerto, como llevo diciendo mil años, en la caída del edificio Shinra. Es decir, que ha muerto de la misma manera que tendría que haber fallecido en el pilar. Pero que como no había ocurrido, el destino se encargó de arreglarlo. Así que al final no puedes escapar per se del destino. Puedes prorrogar que este llegue. Y si vemos la línea en la que Zack se va a Shinra para salvar a Claude, veremos que está con las mismas. Un pelotón le amenaza. Pero bueno, volvamos al de antes. Este se da cuenta, al fin, que no puede escapar de su destino, pero que sí puede decidir si quiere aceptarlo o no. Y es aquí cuando decide saltar para huir, creando así otra posibilidad, otra realidad, otro mundo, llámalo ya como guste. Y vamos a hacer aquí un pequeño Kit Kat. Más adelante, Seferon nos comenta cómo funciona todo esto. Pero el juego, al igual que con el templo, te cuenta las cosas de manera desordenada para que el hit te pierda. Básicamente, de forma resumida, cada vez que alguien rompe el destino, se crea un mundo. Y aquí Zack ya ha roto el destino dos veces. Y aunque te atrapes, si lo vuelves a salvar, generas otra realidad. De manera visual, Zack debería morir aquí en el reactor y terminar con esta realidad, pero al saltar está creando otra opción donde deberá acabar, pues seguramente con otro pelotón. Y si sigo huyendo, esto se va a alargar. Es como si la corriente vital te estuviera diciendo que ya se ha acabado tu historia, que aceptes tu lugar en el mundo. Por tanto, podríamos empezar a pensar que estamos ya en la corriente vital, pero eso serán otros vídeos, otras realidades. Estaremos ahora de vuelta con Clout y Iris en nuestro juego, por así decirlo, o los de nuestro juego. Es decir, los que nos han acompañado en Rebirth o los que estaban en el templo cuando Sephiroth nos desdobla la realidad enviándonos a la corriente vital. Aquí a Iris, cambio curioso, porque al estar en la corriente vital tiene de nuevo toda su memoria, dando a entender que ha recuperado aquello que el destino en el remake le quitó, que son sus recuerdos. De todas formas, está en una especie de fase de negación, al igual que Jesucristo en el Monte de los Olivos, ya que él quiere tener un momento de paz y quiere escapar de lo que tiene que aceptar. Y en este caso lo hará con Clout. Este mundo, de nuevo, nos enseña un perro diferente, dejando claro que este mundo es algo nuevo, pero que tiene algo en común. Y es que el mundo también está a punto de terminar. Si nos fijamos, que tiene la grita en el cielo que muestran cada vez que sale Zac, un mundo que está colisionando y se está destruyendo. Después de una cita, nos llevará a la iglesia, donde al final nos dará la materia blanca, aquella que a Iris en realidad había perdido. Pues esta hora tiene todos sus recuerdos. ¿Os acordáis de esa teoría de las dos aires? Bueno, aquí se confirma. Aceptando al final así su destino y mandando a Clout de vuelta a la corriente vital mientras Sephiroth entra en la iglesia. Lástima que cuando nos mande de vuelta, Sephiroth nos interceptará, dando la explicación ya un poco más extendida del resumen de año. Aquí la cosa ya se complica, ya que tendremos un momento en el cual volveremos a ver dos tipos de ecos. Los negros puros, que son los que Sephiroth controla al 100%, seguramente gracias a la absorción de los ecos del destino en el remake, que eran grises. Y los blancos, que son los de Iris, que esta puede utilizar para luchar desde la corriente vital. Los matizo un poco para que sepáis la diferencia, pues la lucha entre la luz y la oscuridad es más real que nunca. Y al igual que en Star Wars tenemos unos terceros que conoceremos o que conocemos del remake, que se dejan ver de forma tímida, pero esto ya lo veremos en otro vídeo. Y por así decir, si habláis de Star Wars me refiero que tienes la parte oscura y la parte de luz. Y en medio cabía, os lo dejo. En este retorno a nuestro yo real, Sephiroth nos caza y nos cuenta que el planeta tiene en su interior un montón de mundos diferentes. Aquí podríamos ya empezar a teorizar que el planeta hace referencia quizás a la corriente vital y que esta los crea cada vez que alguien desafía el destino, como por ejemplo lo que ha ocurrido al final del remake, dando a entender que nuestra línea huida que estamos haciendo en revir es ya un mundo que se ha bifurcado de la historia original del destino del original. Y aquí un detalle mío, y es que si en cada uno de estos se va venciendo el destino, esto se multiplica. Y esto tiene un problema, que todos ellos están conectados a la corriente vital. Y como ya sabemos, la corriente vital es finita. Esto está llevando el límite al planeta, haciendo que sufra porque está descontrolado gracias a los actos de Sephiroth, que ha guiado en este caso a nosotros para vencerlo. Pero también nos dice que no hemos sido los únicos, que muchos de estos mundos que han vencido en su momento al destino son efímeros e incluso otros más largos, pero que al final todos estos tienen un final y que vuelven al planeta y así son absorbidos y vuelven a crearse. Algo similar a lo que ya conocíamos en el original, que al final todo es corriente vital y somos el ciclo de la vida, pero en este caso imaginároslo a nivel universal. Os pongo un ejemplo rápido. Podría ser el mundo de Vix, que por alguna razón ya no tiene Mako y por tanto va a morir pronto. Y otro es el mundo nuestro que aún podría salvarse. Aquí es donde Sephiroth nos cuenta su plan, que es saturar todos los mundos para que colisionen, uniéndose en uno solo, de manera que cuando mete un impacte, él pueda absorber todo ascendiendo como un dios. Algo parecido al original, pero la diferencia es que aquí lo cogería todo, porque si en un mundo él logra, el ciclo de la vida continúa, así que al final se queda donde está. Así que aquí decide hacerlo la bestia, unir lo físico, lo astral, las variantes, un poco así una super incursión. De hecho vemos una mientras estamos con Claude viajando. Y ese es el reencuentro del que está hablando actualmente, unirlo todo para que el momento que haga un impacto, el ciclo se rompa. Claude se opone a él una vez más. Y llegaremos a la escena del bosque dormido. Desde la corriente vital, algo que vimos en el original, y después de hablar con Aerys y darle la materia blanca, esa que nos había dado, la Aerys de la corriente vital, no es de hablar transparente, una materia inmaculada. Veremos los flags, las comentamos, que físicamente nos estaban llevando desde los ancianos hasta el bosque dormido. Encajando con cuando Aerys había vuelto antes que nosotros, mientras estábamos con Sephiroth. Y despertaremos ya camino a la ciudad olvidada, donde nos dicen que Aerys se ha ido porque es la única que puede vencer. Vamos, que como he dicho, ya ha aceptado su destino. Después de hablar con los compis que nos pedirán por favor que si dudamos de algo se lo digamos, llegaremos ya a la ciudad, donde veremos a los ecos de Sephiroth dando vueltas y los de Aerys que al fin ha aceptado su sino. De hecho, Sephiroth nos creará un camino para ir más rápidos, y por ello los ecos blancos nos frenarán. Pues Aerys sabe lo que debe hacer. De hecho, cuando venzamos y vayamos al tempo, Sephiroth evitará que el grupo entre, dejando que solo Claude pase, para acabar su trabajo y convertirlo en su marioneta total. Al llegar al altar tendremos el momento más triste, esperado y confuso de la historia. Pues Claude, igual que en el pasado, levantará su espada para acabar con Aerys, y cuando consiga resistirse aparecer a Sephiroth para terminar el trabajo. Será aquí cuando empezará toda la locura, ya que por un lado veremos a Claude chupando su espada, dando a entender que ha evitado la muerte de Aerys. Y por otro, en su superposición, como esta realmente ha muerto en sus brazos. Siendo confuso y emotivo a partes iguales. Sé que podría pararme un momento a hablar de la luz blanca, que tiene así como un toque arcoiris, pero eso daría para un vídeo. Solo deciros que en nuestra realidad, en nuestro juego, Aerys se ha ido. De hecho, Claude pensará que la ha salvado, siendo esto una manipulación, mientras el resto ve la dolorosa realidad. Sephiroth se va a reír de nosotros, pues ha conseguido destrozar a Claude, o mejor dicho, dejarlo a punto de la locura. Y será que cuando nos lanza Genova, para que como Claude no nos dé tiempo a asimilar lo ocurrido. Y esto se confirma todo lo explicado. Todo nuestro grupo tendrá el límite cargado de primeras menos Claude. Pues como Sephiroth ha estado diciendo, nosotros no tenemos sentimientos. Y encima, este está tranquilo, porque cree que ha evitado la debacle. El combate de Genova es una maravilla, que nos hace referencias al final del juego original, con un combate dinámico y maravilloso, lleno de rabia por parte del grupo, que no por Claude. Y aquí llegará el momento. Cuando lo venzamos, Claude será llevado de nuevo al filo de la creación. Y en paralelo, un Zack que estaba perdido y que Sephiroth lanzó a la corriente vital, de otra línea con otro perro, será guiado por Aerys para ayudar a Claude en el combate. De hecho, me encanta ver como Zack le dice que vaya juja le ha hecho refiriéndose a que Aerys y Claude ahora se quieren estar interesados. Aunque como amigo, y si esto no se cosca, esto es una opinión personal, por supuesto. Un detalle maravilloso para entender que Zack realmente no está vivo en nuestra realidad. Es que si le damos al menú, saldrán sus stats, pero él no. Mientras que al inicio del juego, esto no ocurría. Igual que con el límite que hemos visto hace un momento. El juego te dice mediante las mecánicas que algo no cuadra. Al acabar este primer asalto, Sephiroth se cansará y separará los mundos, entre comillas, devolviendo a Zack a su sitio. Sephiroth cansado se convertirá en el Sephiroth bizarro, el Sephiroth renacido, un ser que es posible gracias a la absorción de los ecos, zanjando el tema de que en el remake esto será el destino per se, y que solo al final consiguió el control sobre ellos. Por ende, ahora, con toda la información conseguida mediante la corriente vital y transformándose en un ser que puede luchar en diferentes planos a la vez, teniendo un combate en el filo de la creación con Claude, en la corriente vital con Zack y en el planeta físico con el resto de la parte. Y es que esto, queridos amigos míos, es la unión de los mundos. Cuando consigamos derrotarlo entre todos, este se nos aparecerá para un combate final con Claude, pero el espíritu de nuestra Aeris aparecerá para ayudarnos. Prueba, es una vez más, es que en el menú esta sí que aparece, pues que aun siendo un espíritu está ligada a nuestro mundo. Sephiroth nos reconocerá que nos había subestimado y comenzará una batalla emotiva donde al final él va a decidirse, pues su trabajo de corrupción y manipulación para Claude ya ha terminado. Nosotros nos despidiremos de Aeris en la corriente vital y retornaremos a nuestro cuerpo. Y ahí es donde veremos en el altar, como todos lloran el fallecimiento de Aeris. Bueno, todos menos Claude, que él podrá verla y de hecho pensará que está viva, que despierta y que está entre nosotros. Mezclando así la parte de la realidad y la ficción que Sephiroth le ha creado. Y como digo, sí, Aeris va a estar, pero como un espíritu. De hecho, nos saltaremos el que vendría a ser el entierro de Aeris. No significa que no haya estado, sino que Claude no recuerda haberlo vivido. Al final partiremos hacia el cráter norte, pero antes vamos a repasar cómo Rufus, que al final nos dejan caer que era el misterioso Sufur, habla con el que supuestamente es Glenn, que al final revela que no era otro que Sephiroth, que está manipulando a todo el mundo para que Rufus tenga que luchar contra Kutai y así no tenga tiempo para ir tras la tierra prometida. Rufus al final los revienta a tiros, pues ya no tiene paciencia. Veremos también que Zack, después de haber sido separado otra vez por Sephiroth y rescatado una vez más por lo que parece que es Aeris, aparecerá en una de las iglesias que como pequeño detalle, habrá cambiado el diseño de la cruz, volviendo a ser de piedra. Esto lo hablaremos para la parte de teorías. Al final de todo, veremos cómo el equipo ya está arreglando el potrillo para que pueda volver a volar y la mayoría siguen triste por Aeris. Y al final, a esta la veremos por ahí dando vueltas, pero en su forma espiritual. Y nadie la va a ver, quitando en este caso Claude y el vuelo de Nanaki que la siente cuando ésta le toca, ya que él es sensible a la corriente vital. Nos revelará que él tiene la materia negra y la va a esconder al grupo. Además se hará un poquito el seguro de sí mismo para ser el líder que los llevará, se supone, a la derrota de Sephiroth. De hecho, es una promesa que le hace a Aeris cuando se despide de ella, porque parece que ella vuelve a casa, a la iglesia. Por cierto, aquí hay una frase que ha llegado muchas dudas, que está mal traducida y es que Zid tiene un momento que pregunta, según la traducción, ¿qué ha sido de Aeris? Como diciendo que a mejor Aeris puede seguir viva. Y la traducción real es ¿qué ha hecho Aeris? Que alguien le explique qué es lo que ha logrado hacer Aeris en la capital olvidada. Y aquí terminaría este juego. Seguro que tenéis más preguntas que respuestas, pero ahora vi un momento que os voy a contar un poquito las teorías que iré desarrollando en diferentes mundos, digo vídeos. Y ahora llega el momento de soltaros mis pesquisas personales y ya marcarme un poco hacia dónde creo que está teniendo la historia. Y realmente tengo tres vertientes o tres realidades. Todas se parecen mucho, pero tienen un pequeño cambio que las hace diferentes. Y espero poder explicarlas bien de una manera... Lo más importante y antes de nada es recordar y enseñaros de que todo esto, por aquellos que piensen que es una fumada o que es tremendo porro, es que en el original ya estaba planteado. Y es que si nos vamos a la memoria de Cloth, como estáis viendo en pantalla ahora mismo, ya veíamos que cuando estábamos dentro de la corriente vital ya teníamos una grieta por ahí abajo y teníamos ya diferentes mundos rodeándolo. Aunque nosotros estábamos viendo uno de ellos. Lo extenderemos en otros vídeos. Solo deciros de que no penséis que todo esto está inventado ahora, sino que parece ser que lleva mucho tiempo escrito y planteado. Y segundo, deciros que Kitase ha confirmado que el original es el destino que tienen de seguir los personajes, no el planeta, los personajes. Por tanto, eso refuerza bastante el tema de que el original era lo primero y que por tanto, si hay algo que quiere cambiar el original, tiene que ser una secuela porque para que cambie lo tienen que conocer. Y ahí tenéis la explicación de todo el vídeo hablando de la corriente vital atemporal, de cómo te explica las cosas, las pruebas que os he planteado de la propiedad de los ancianos, cómo te deja caer, etcétera. Y el último detalle es lo que no he comentado en el vídeo, que es ese final donde vemos la grieta que algunos estaréis pensando, bueno, ¿y esta grieta qué pasa? Y es que esta grieta la hemos estado viendo sobre todo en las partes de realidades alternativas donde el cielo estaba agrietado, dando a entender que ese mundo se está terminando, que esa realidad tiene que acabar de alguna manera. Mi primera teoría era que al final todo tiene que encausarse hacia esa línea o esa realidad exacta, pero Sifro ya te deja claro que cada vez que el destino es vencido, se genera una alternativa y por tanto, aunque el destino al final te acabe cazando, es inevitable pensar que hay bifurcaciones y mundos que acaben antes o después, que es lo que he intentado explicar un poco con el croquis ese que estaba por ahí suelto, pero bueno, todo esto ya lo hablaremos mucho mejor en otros vídeos. Básicamente, este vídeo era para que entendieras un poquito el final, que creo que lo habéis entendido. Y ahora vamos a comentar por encima las tres vertientes que yo creo con esta información. La primera de todas, y para ello voy a coger una pizarra, porque el codecito ha trabajado bastante, diréis, coge esto, code. La primera de todas sería la vertiente en la cual solo hay un planeta y ese planeta en su interior, como nos cuenta el Lory, además tendría sentido para el arma Omega, porque si tienes muchos planetas, ¿qué sentido tiene el arma Omega si todo vuelve a la corriente vital? Y ese núcleo genera diferentes realidades espirituales, que es lo que hemos estado viviendo a lo largo de todo. Revirt, es decir, todo lo que hemos visto de Zack, Vix, o lo que hemos visto, por ejemplo, con Aeris, sería dentro de la corriente vital de esas pequeñas realidades que dentro del lore nos explicaban que muchas veces una persona al morir tiene que pasar ese momento de expiación para aceptar su muerte y por eso te dicen que el destino no perdona, porque para aceptar eso tienes que terminar como se supone que habías terminado previamente. Y lo que querría hacer Sefirot es unir todos estos mundos en uno solo para entonces mezclar el plano físico con el plano espiritual de una. ¿Por qué? Porque si al final tú conquistas solo uno, el resto se te escapa. Esta es una de ellas. La segunda sería algo muy similar, que sería que en vez de tener un planeta físico enorme y dentro está todo, sería como que la corriente vital es totalmente gigante. Es una corriente vital enorme donde todos los planetas y todos los mundos están conectados unos entre otros, están ahí enrevesados. Y entonces lo que querría hacer Sefirot es unir todos los planetas de la corriente vital, todos los planetas, para entonces absorberlo todo de golpe. El problema que tiene esta teoría es que entonces el arma Omega no tendría sentido, ya que si cada planeta que muere se una a la corriente vital, ¿por qué tendrías un arma que te permite sacar toda esa corriente e irte a otra roca a instalar un planeta? Por eso en esta tiene mucha más fuerza, a mi parecer. Pero bueno, habría que estudiarlo porque ambas van muy encaminadas al final. Y las grietas, lo que te estaría diciendo es que cada mundo que se ha creado cuando está llegando a su fin, se rompe porque se tiene que reunir a esa corriente vital y volver a a florecer. Y eso es lo que te diría esto aquí. Y la tercera sería que básicamente como esto ya estaba planteado desde el original, el único cambio que tendría sería que hubiera muchos planetas y muchos mundos y que cada planeta estuviera su propia corriente vital que estuviera conectada. Que es un poquito el croquis que os he explicado antes. Que de golpe, pues yo qué sé, si tienes aquí una línea física, tienes la tuya de corriente vital. Y que si de golpe se bifurca porque el destino es vencido, como te comentas Sefirot, se genera una física y a su vez una espiritual. Y así viceversa hasta que todas van muriendo porque es inevitable que llegues a un momento en el cual acaben. Es como por ejemplo, si Genova llegara hace dos mil años y venciera, rompiera el destino, en ese momento ese mundo ya se habría reventado, como un ejemplo así un poco loco. Y estas de momento serían esas tres ideas que tengo por donde todo el lore a partir de la tercera entrega. Y el tema de la grieta del final coincide bien con cualquiera de ellas porque lo que te está diciendo es que ese planeta físico o esa historia física se ha desviado demasiado de lo que tendría que ocurrir. Y por tanto es una amenaza. Eso o que Sefirot ya ha comenzado desarrollando los mundos, que de hecho ya lo hemos visto, ese renacer que ya empiezan ahí a fusionarse. Y por tanto estamos viendo ya en nuestro cielo como el plano espiritual y el plano físico se están fusionando. Y que en el momento que invoque el meteorito y todo se fusione, él se convertirá en el dueño y señor de la eternidad de todo. Porque romperá de una vez por todas el ciclo que es lo que nos lleva diciendo desde él. Dicho esto dejadme en comentarios que os parece y preparados para los vídeos porque se vienen muchos y seguro que os van a gustar. Chao, chao.